En estas dos semanas tenemos varios eventos clave, como las reuniones de los bancos centrales de Estados Unidos hoy y mañana la de Inglaterra y la de Japón. Y además la próxima semana también tenemos ese referéndum por el Brexit. Vamos a analizar cómo puede influir todo esto en el mercado y también vamos a analizar algunas compañías que está haciendo noticia, sin ir más lejos, Inditex, que veía presentado resultados. Vamos a hablarlo todo ello con Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Gracias, ¿qué tal? Muy bien. Evidentemente una de las noticias de esta semana y mes también son esas reuniones de los bancos centrales. Hoy tenemos decisión de la FED, parece que el mercado no espera que mueva dos tipos de interés finalmente y mañana también tenemos la del Banco de Japón y la del Banco de Inglaterra. ¿Qué se espera para cada una de estas reuniones? No se espera nada, ninguna de las tres. Empezando por la de la FED, que es la que más atención está acaparada. Hace un mes aproximadamente, bueno, pues había cierto riesgo de que se subieran los tipos de interés en julio, así lo llegó a descontar parte del mercado, sobre todo el mercado de visas, los bonos americanos y también el dólar. Pero teniendo en cuenta el último dato de empleo del mes de mayo, muy, muy, muy malo, con revisión a la baja de los datos anteriores y, por supuesto, con todo este, en fin, alboroto que está formando el Brexit, a mí me parece imposible que suban los tipos de interés. Actualizan el cuadro macro y luego, como siempre, habrá que estar atentos a escuchar a Yellen por si deja alguna pista de cara al futuro. Pero a mí me parece imposible que suban los tipos de interés hoy y me parece muy, muy difícil que lo suban en julio. Yo creo que ahora mismo la primera fecha posible sería el mes de septiembre, la primera fecha realista. Antes de las elecciones, justo. Sí, primera fecha realista, igual no quiero decir que se van a subir ahí seguro, pero primera fecha realista, desde luego que teniendo en cuenta junio, julio y septiembre, a mí me parece que septiembre es el mes que de estas tres fechas, por lo menos, cuenta con más posibilidades. Del Banco de Inglaterra, bueno, pues a lo mejor lo más interesante podría ser que hicieran alguna declaración en torno al Brexit también. Ya el Banco de Inglaterra se mojó bastante, se mojó bastante y fue muy criticado. El mensaje que lanza el Banco de Inglaterra es que el Brexit va a ser malo para la economía británica. Y gritando, claro, del peligro. Hoy mismo el ministro del Tesoro, Osborne, ha dicho algo parecido, incluso ha ido más allá y ha dicho que ellos tienen un plan de contingencia consistente en subidas de impuestos y en recortes presupuestarios en el caso de que sea el Brexit, que es tanto como decir, si votáis el Brexit, ojo, efectivamente. Y luego con el Banco de Japón, bueno, pues tampoco exploraría nada. El último movimiento que tuvimos en Japón importante fue ese retraso en la subida del IBA y de otros impuestos. Más allá de eso, el Banco de Japón lleva muchos meses manteniéndose a la espera y, por supuesto, que esta vez creo que va a hacer lo mismo. Precisamente, como bien has comentado, el Brexit es uno de los aspectos que más incertidumbre están arrojando al mercado actualmente. Hoy tenemos sesión de rebote tras varias decaídas fuertes que se han justificado por ese miedo al Brexit. ¿Crees que si saliera el Brexit adelante, nuestro IBEX 35 y otros índices como el DEX, que también ha corregido fuertemente, podrían bajar a mínimos anuales? Sí, creo que es posible, la verdad. El Brexit, lo que hemos tenido es que en las últimas cuatro sesiones, desde el jueves pasado, nos han restado en Europa cerca de un 6%, una dirección muy importante, que principalmente se ha debido a un cambio en el signo de las encuestas. Hace un mes las encuestas auguraban un cómodo triunfo de la opción de permanecer en la Unión Europea y la semana pasada súbitamente cambiaron. Y ahora mismo, en casi todas las encuestas que se están publicando, la opción del Brexit aparece por delante de la opción de mantenerse en la Unión Europea. Yo sigo pensando que no va a haber Brexit, sinceramente. Creo que estas encuestas, en fin, creo que nos están apuntando a una realidad, que es que hay un voto de indecisos muy importante. Estas encuestas, además, al no haber precedentes históricos, son menos creíbles, no son como las encuestas electorales, no se sabe muy bien a qué nichos preguntar, se hacen por teléfono fijo cuando ya el teléfono fijo muchísimos hogares no lo tienen. En fin, yo creo que no va a haber Brexit, sinceramente, teniendo en cuenta que los principales partidos británicos, que todo el lobby bancario, que todo el lobby empresarial, que el Banco de Inglaterra, que los sindicatos, que las patronales, que todos los agentes con una capacidad de influencia están pidiendo el voto en contra del Brexit y que creo que, como ha hecho hoy el ministro el Tesoro Británico, están endureciendo su discurso estos últimos días, yo creo que no hay Brexit. En el caso de que sí que haya Brexit, que ya está, en parte, descontado un poco por las bolsas en estos últimos días, este 6% de caída de las bolsas ya descuenta que hay posibilidad de Brexit, cosa que no había anteriormente. Pues sí que creo que podemos irnos a mínimos anuales en el corto plazo. Quedaría caída adicional, entonces. Pero en el caso de que no haya Brexit, creo que nos vamos a ir a máximos anuales. O sea, me parece que estamos ante una decisión dual. Creo que a principios de julio vamos a visitar probablemente o bien mínimos anuales o bien máximos anuales. Yo me inclinaría por la segunda hipótesis porque visitemos máximos anuales, que era prácticamente donde teníamos las bolsas hace una semana, el miércoles pasado. El miércoles pasado teníamos al DAX casi en los 10.400 puntos. Teníamos a la bolsa de Nueva York, al SP500, en máximos anuales, por encima de los 2.100. Es decir, la capacidad de las bolsas para tocar máximos anuales hace 5 días, 5 sesiones, era muy evidente. Ahora han empeorado las cosas, pero creo que si no se confirma el Brexit, vamos a volver a hacer un ejercicio para buscar esos máximos. Esperemos que volvamos a rebotar fuertemente. Por cierto, este miedo que se ha inoculado en los inversores les ha llevado a buscar refugio en el bono alemán hasta llegar a rentabilidades negativas por primera vez en la historia. Una situación sin duda surrealista que puede durar mucho. A ver, primero, lo que hemos visto es el típico esquema de momento de pánico en los mercados, fase de aversión al riesgo, risk off, sale dinero de las bolsas y se van a los valores refugio, al oro, que ha subido mucho, a los bonos de máxima calidad, como los alemanes, los japoneses también están en rentabilidad muy histórica, al yen, al dólar americano, un esquema que hemos visto en muchísimas ocasiones. Si no se produce el Brexit, creo que este esquema se va a revertir. Creo que los valores refugio van a caer y va a volver el dinero a las bolsas. En el caso concreto de los bonos alemanes, se juntan dos cosas. Primero, efectivamente, esa búsqueda de valor refugio y, en segundo lugar, las compras del Banco Central Europeo, que es una justificación más sostenida y fundamental. Los bonos alemanes, digamos, que están en una oferta decreciente. Alemania está combatiendo el déficit y cada vez emite menos deuda. Por otro lado, las compras del Banco Central Europeo son crecientes. El Banco Central Europeo tiene comprometidos 80.000 millones de euros todos los meses, llueva o haga calor, para comprar bonos europeos. Ahora mismo, con esta rentabilidad, el bono alemán a 10 años ya no sería comprable. Ya escapa de ese 0,4%, pero da igual, porque serían comprar los otros bonos y eso, a su vez, empuja toda la curva de tipos. ¿Qué quiero decir? Que si se confirma que no haya Brexit, podemos tener un recorte de los bonos alemanes y podemos volver a rentabilidades positivas, pero, en cualquier caso, tenemos que acostumbrarnos a que todos los bonos europeos, no solo los alemanes, van a seguir en estos niveles incluso más altos hasta que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda. En el momento en el que el Banco Central Europeo, bueno, pues el mercado piense que ya se va a acabar el antitificio, creo que vamos a tener una salida masiva de ese mercado. Creo que el mercado de deuda, ya en niveles de burbuja, va a explotar, va a haber una corrección muy importante y cuidado porque hay muchos analistas que dicen que eso puede desembocar en una nueva crisis financiera o, por lo menos, en problemas muy importantes. En cualquier caso, no será hasta el año que viene como pronto. Por lo menos, una nueva burbuja, sí, con eso parece que tenemos que lidiar. Con respecto a la actualidad empresarial, hoy hemos conocido las cuentas de Inditex, ya cerrando de esa temporada de resultados dentro del IBEX 35. La Textil ganó 554 millones en el primer trimestre fiscal, un 6% más. Aumentó las ventas un 12% y, además, habría hasta 31 mercados. ¿Qué te han parecido estas cuentas? Muy buenos resultados. La verdad, no demasiado sorprendentes. Es decir, todo el mundo sabía que Inditex iba a tener este tipo de crecimientos a doble dígito. Levita el 7%, las ventas el 12%. También lo que decimos siempre, la acción de Inditex se está tomando muy bien en estos resultados. Es uno de los motivos por los cuales el IBEX 35 se sitúa a las cabezas hoy, con subidas muy importantes en Inditex, un valor muy pesado. Pero, de nuevo, Inditex ha tenido la suerte de presentar en estos resultados hoy, un día que las bolsas están rebotando. Si los hubiese presentado ayer, donde el IBEX cayó el 2%, se juro que no estaríamos con estas subidas. En cualquier caso, los resultados son muy positivos, esperados, y yo creo que en el momento en que Inditex consiga romper por la parte de arriba ese soporte donde hay una especie de, esa resistencia, perdón, donde hay una especie de triple techo en el entorno de los 30,40 euros aproximadamente, el recorrido a los 35 podría ser rápido. Creo que si no hay Brexit, Inditex puede coronar los 35 euros este verano. ¿Sí? Sí. Vamos a ver hasta dónde llega la textil, entonces. Y desde que la semana pasada el CAT decidiera que SACIR y OHL descenderán del IBEX 35 solo al mercado continuo, han sufrido muchísimos estas dos acciones. ¿Te parece desmesurado el castigo? Sí, de nuevo, se ha juntado un castigo por la salida del IBEX 35 con una enorme corrección de las bolsas. Con eso tenemos que SACIR ha caído el 20%. Yo, SACIR, que es un valor que a mí me parece muy interesante y del que suelo hablar, ahora me parece más interesante todavía. Estadísticamente ya sabemos que las empresas que salen del IBEX 35, esto no se cumple siempre, pero es una estadística, en fin, interesante. Una empresa que abandona un índice tiende a comportarse mejor, caso de SACIR o OHL, esto les puede venir bien. La enorme corrección que han soportado también, hoy SACIR es uno de los valores que más rebota del IBEX 35. Vemos que a poco que se calmen las cosas, la compañía tiene una capacidad de rebote importante, ¿no? Como ya vimos, desde los mínimos anuales que tocamos en febrero hasta hace bien poco, SACIR rebotó un 45%. Yo creo que en entornos alcistas o medio alcistas de las bolsas es una compañía que tiene mucha capacidad de subida y yo creo que es lo que puede pasar con ella. Es un valor que a mí me parece interesante. En este entorno de incertidumbre, me pregunto, ¿si es mejor ponernos defensivos o apostar por valores cíclicos? Por una mezcla de ambas. Yo creo que hay valores cíclicos que son interesantes, hay valores cíclicos que no lo son, hay valores defensivos que son interesantes y otros que no lo son, ¿no? Por ejemplo, de cada uno. Pues vamos a ver, yo creo que podríamos construir una cartera de cara a los próximos meses combinando valores cíclicos, SACIR, ArcelorMittal, introduciendo valores defensivos, caso de, por ejemplo, DIA, caso de Ebrofuch, podríamos también introducir valores mixtos, caso de NH Hoteles, por ejemplo, caso de Amadeus, otra compañía interesante, Vidrala, que es una de las muy pocas compañías que están en máximos históricos, en un contexto nada alcista, Mediaset, dentro de los cíclicos también me parece interesante, en fin, siempre hay que tener cierta compensación, no estar 100% en cíclicos ni en ultracíclicos como SACIR o Arcelor, tampoco me parece que el contexto esté para valores muy defensivos, yo creo que una cartera mixta con, a lo mejor, un pequeño peso más de cíclicos, en un entorno de rebote como el que yo vaticino, puede ser interesante. Diversificar, ¿no? Ahí siempre está la clave. Nos quedamos con este consejo. Daniel Pingarrón, Estratega de Mercados de IG, muchísimas gracias. A vosotros, hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web, estrategiasdeinversión.com. Gracias.